¡Soy Sánchez Gras en América! ¡Qué bueno que están conmigo! ¡Bienvenidos! Hace varias semanas nosotros dijimos aquí que la portavoz del presidente Biden, la pelirroja Zaki, estaba siendo cortejada por al menos cuatro presuntos amantes. Y bueno, lo que quisimos decir es que estaba siendo cortejada por al menos cuatro grandes medios de prensa de los Estados Unidos, lo que implicaría su retirada de la oficina Oval donde ha hecho malabares para mantener a Biden a salvo frente a la prensa. Ahora, al parecer, se acerca su retiro. Fuentes consultadas aseguran que Zaki dejaría a Biden tan pronto como a finales de este mes de abril. ¿Evidencia, por favor? Zaki, que ha sido secretaria de la Casa Blanca desde que el presidente Biden asumió el cargo el 20 de enero de 2021, se espera que deje su puesto a finales de este mes. Axios, que fue el primero en dar la noticia, informó que está negociando un contrato con el gigante de las noticias por cable, MSNBC. Zaki presentaría un programa para la plataforma de streaming de la cadena Peacock, además de los programas de noticias habituales. Zaki y MSNBC no han comentado los informes. Pues nada, parece que la mujer se va a los grandes medios. Veremos ahora, hasta este momento ha estado contratada para defender a Biden. En este momento, los grandes medios han entendido que hay que hablar mal de Biden. ¿Cómo quedará? Quedará mal parada, porque cuando uno transita de un lado a otro sin pausas intermedias, los golpetazos vienen isofactamente. Mientras tanto, el decreto presidencial que obliga a los compradores del gas de Rusia a pagar los suministros en rublos entró ya en vigor. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que esta medida aprobada por el presidente ruso Vladimir Putin es la variante preferible y la más segura en las actuales condiciones. La medida está dirigida contra los países calificados por Rusia como inamistosos, una larga lista que incluye a Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y, por supuesto, Ucrania, entre otros, sin olvidar a todos los países de la Unión Europea, muchos de los cuales no solo son compradores habituales de gas ruso, sino que dependen en gran medida de estos suministros. Los mecanismos de pago que, según Putin, permitirían a Occidente depositar euros y dólares en Gazprom Bank, no incluido en las sanciones de Occidente y todo este dinero sería convertido en rublos que serían cobrados por el gigante gasístico ruso. Esta es la evidencia. Rusia advirtió este sábado que las sanciones de Londres al banco ruso Gazprom Bank significan que Reino Unido quedará aislado de su suministro de gas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo estas declaraciones al medio estatal ruso TASS. Peskov dijo, Londres quiere ser el líder de todo lo antirruso, incluso quiere estar por delante de Washington, ese es el costo. Gazprom Bank es el canal clave para los pagos de energía rusa debido al esquema de pagos establecido por el Kremlin. Según un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin, los compradores europeos de gas ruso deberán abrir una cuenta en Gazprom Bank y realizar pagos en euros o dólares que luego el banco convertirá en rublos para liquidar las transacciones. Una noticia de última hora dice que Alemania asumirá el dominio de este banco en su territorio. Dominarlo en su territorio no significa que tengamos que entender que todas estas operaciones financieras descritas en este informe entrarían en zona de riesgo. Dominar no es sinónimo de prohibir. Habría que seguir la evolución de estos acontecimientos. Entretanto, la narrativa de la guerra en Ucrania todo el mundo sabe que es estremecedora. Nadie puede negar la gran cantidad de muertos de ambas partes, los hechos desesperados que no dejan de dar testimonio de la masacre y también de la manipulación. Se hace curioso que el Kremlin esté dedicando tiempo y recursos en difundir una imagen de la guerra en idioma español fundamentalmente para el consumo de América Latina. Estas imágenes y relatos con los cadáveres semi enterrados y de frente y la presencia de la Cruz Roja son irrefutables, como se cuenta en el siguiente informe. En una trinchera abierta los cuerpos parecen estar parcialmente enterrados. Se teme que las tropas rusas hayan dejado también explosivos y minas terrestres. En Irpin, otra ciudad al norte de la capital, un equipo de la Cruz Roja filmó la devastación mientras llegaba para atender a los supervivientes. Las fuerzas ucranianas informan de haber recuperado todas las ciudades y pueblos de la región de Kiev que habían estado bajo control ruso. Pero el presidente Volodymyr Zelensky advierte de que Rusia podría estar concentrando sus fuerzas para atacar otras áreas. Dicen los testimonios que cuando los rusos estaban abandonando parte de los territorios ocupados, mataron a los inocentes desarmados que se encontraron en las calles. Hay imágenes de los cuerpos, no son esculturas, son personas difuntas esperando por ser identificadas y por ser sepultadas. Sus cuerpos aún no se descomponen porque algunas ciudades parecen morgues colectivas. Hace frío, los cuerpos resisten. Evidencia. A medida que las tropas rusas se retiran de los distritos norteños de Kiev, las fuerzas ucranianas encuentran muerte y destrucción a su paso. La localidad de Bucha es el escenario de lo que algunos describen como una masacre. Decenas de cuerpos yacen en las calles. Según los residentes, las tropas rusas en retirada dispararon a todos los que encontraban. Esas personas solo estaban caminando y les dispararon sin ninguna razón. En el barrio cercano de Estekolka fue aún peor. Ahí dispararon sin hacer pregunta alguna. El alcalde de la localidad de Bucha afirma que hay cientos de civiles muertos. Esta masacre es innecesaria e innegable. Mientras tanto, un youtuber español llamado Rubén Gisbert, indignado porque el dinero de sus impuestos se destine a enviarle armamento a Ucrania, se fue hasta la guerra. Está en medio de uno de los escenarios donde se escuchan las bombas. Él dice que el discurso que se está vendiendo no es completamente real y él quiere dar testimonio sobre lo que vio y lo que entiende. Su relato es una de las muchas caras que tiene una guerra. Esto es lo que cuente. Fíjense, fíjense bien en su historia. Saquen ustedes sus conclusiones y miren a ver si este hombre merece o no el beneficio de la duda. Evidencia. No es una cuestión de buenos y malos. No es una cuestión de los ucranianos son malísimos. Eso son bombas. Son bombas que están cayendo en la zona de aquí detrás. Ellos se sienten, se notan. Se trata de que nos demos cuenta de que en Occidente y en España nos están vendiendo una película que no es verdad. Que no es verdad. Y allí sí se está construyendo un relato de buenos y malos en función de unos intereses políticos. Es lo único. Fijaos lo que las bombas que han impactado trágicamente y condenablemente por parte de Rusia en algunos sitios la cobertura de la prensa. Yo estoy aquí solo. Es que no hay ni un puto periodista. Es que un puto youtuber español con su dinero y con sus medios ha tenido que venirse aquí y aquí no hay nadie. No hay nadie. Estoy yo. O sea, no hay absolutamente nadie. A nadie le importa un pimiento y no solamente eso. ¿Sabéis qué pasa? Sucede que la bomba que ha matado a la hermana de Tatiana y que ha destrozado este edificio es una bomba que hemos pagado nosotros con nuestros impuestos y que le hemos dado nosotros al gobierno del señor Zelensky con el pretexto de defenderse de una invasión etcétera. Pero es que resulta que sí que se está bombardeando núcleos urbanos y centros es que lo estáis escuchando mientras estoy en directo o sea, es que no me estoy inventando nada. Lo estáis escuchando. Y esas bombas que están cayendo son bombas que estamos dándole nosotros repito España y Europa a Ucrania al gobierno del señor Zelensky. Rubén Gisbert es un abogado en ejercicio es el presidente de la Junta Democrática de España esta es su página por si quieren ver algo de su manera de pensar para que vean de dónde sale esto son muchas las versiones y también las visiones de la vida en este contexto si quieres revisar sus textos porque aquí no hay nada inventado ahí te mostré quién es dónde está su información y cómo piensa ok esa es también una evidencia al cierre de este editorial tres flores del mismo cantero uno el gobierno de Biden confirmó que a partir del 23 de mayo dará fin al título 42 que es una política sanitaria que adoptó el presidente Trump para frenar la propagación del COVID-19 el título 42 no es una política de inmigración sino de salud pública utilizada por los centros para el control y la prevención de enfermedades para proteger contra la propagación de enfermedades transmisibles explicó el secretario de seguridad nacional Alejandro Mallorcas en un comunicado o sea desde el 23 de mayo el potrero de Don Pío is open mayo será crítico para la seguridad fronteriza porque el aviso llega con tiempo suficiente como para que los interesados alisten sus equipajes número 2 un gran jurado federal escuchó testimonios en los últimos meses sobre los ingresos y los pagos que recibió Hunter Biden mientras servía en la junta directiva de una compañía de energía de Ucrania todo esto ha sido confirmado por personas familiarizadas con la investigación hasta ahora no está claro si podría ser acusado pero la actividad del gran jurado subraya que una investigación fiscal federal sobre el hijo del presidente Biden que comenzó en 2018 sigue activa mientras los fiscales continúan examinando los pagos en el extranjero y otros aspectos de sus finanzas o sea todo lo que hasta hace muy poco fue negado y era mentira ahora resulta que está siendo investigado número 3 en medio de las críticas generalizadas por sus elogios a Putin el expresidente Trump pidió públicamente al líder ruso que revelara cualquier suciedad que pueda tener sobre Hunter Biden Trump asegura que Biden obtuvo un pago considerable entregado por Elena Baturina la ex esposa del difunto ex alcalde de Moscú le pidió a Putin que proporcionara los detalles quisiera preguntarles ¿está bien pedir a un dictador de una potencia extranjera que saque los trapos sucios de alguien de tu país o es completamente necesario para esclarecer la verdad sería este un daño para Estados Unidos o un beneficio déjame tu opinión 305-204-2469 305-204-2469 ver para creer amanecerá y veremos Música